Hola amigos, hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en el capítulo de hoy vamos a estar viendo lo que es el carnaval de Oruro. Un poquitito, apenas algo de lo que yo le puedo mostrar que es el carnaval de Oruro. Estuve algo de 24 horas en Bolivia, precisamente acá en estos carnavales, disfrutando las 24 horas del carnaval. Toda la noche dormí un poquito y nuevamente todo el día disfrutando del carnaval con mi amigo Diego. Mi amigo Diego, recordemos que mi amigo Diego es de Santa Cruz y estaba en Oruro, en la casa de la madre, disfrutando de los carnavales. Así que, sin más, vamos a escuchar esta banda que está sonando, por favor. ¡Vamos! 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 Y bueno amigos, mientras disfrutamos de estas imágenes, les refresco la memoria. Recuerden que mi proyecto es salir a dar la vuelta al mundo en diciembre, 18, 19 de diciembre, hoy es 18 de julio, así que me están faltando algo de 5 meses, apenas, apenas 5 meses para salir a dar la vuelta al mundo. Y sigamos disfrutando de estas bandas que la verdad que son impresionantes, impecables. ¡Sijdamos! ¡Sumir! ¡SInter continuJaismo! si ya uno quiere salir a mover los piecitos, al son de esos bombos y esos platillos. Qué cosa tan hermosa. La verdad que era algo que quería hacer, estar en el carnaval de Oruro. Y qué mejor con un amigo, con un amigo de Diego, con todos sus amigos, con su familia, su hermana, su madre. La verdad, pasé 24 horas espectaculares rodeando de gente realmente de buena vibra. Y ahora los voy a dejar con un video original de ese día que más o menos explico cómo es. 6.23 de la tarde, acá estamos los carnavales de Oruro. 2.23 de la tarde, acá estamos los carnavales de Oruro. 2.23 de la tarde, acá estamos los carnavales de Oruro. 3.24 de la tarde, acá estamos los carnavales de Oruro. ¡Gracias! Miren mi cara y amigos, miren mi cara de felicidad. La verdad, cómo no estar feliz con esa buena vibra que se sentía en el aire. Fotos y más fotos con esta gente, con toda la buena vibra. Pero seguimos disfrutando de estos videos originales de aquel día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!